Línea 7. Gestión y desarrollo institucional, un compromiso con la academia. Para Miuco el Mayor, el compromiso con la academia se lleva en el alma. Por eso, el objetivo de esta estrategia es gestionar la modernización administrativa con las dinámicas actuales de la institución, articulada con la realidad educativa y el entorno. Por esto, la institución tiene como objetivo modernizar la gestión administrativa e infraestructura tecnológica en pro de la misión institucional. Pensando en el desarrollo del proyecto educativo, se requiere gestionar una nueva sede para el desarrollo académico e institucional. Asimismo, transformar nuestra biblioteca en un espacio con recursos para el aprendizaje y la investigación. Por eso, vamos a mejorar la capacidad de recursos económicos para el desarrollo institucional de la mano con el fortalecimiento de la cultura de planeación y gestión por procesos. Porque como meta, Miuco el Mayor desea generar el 30% de los recursos económicos con los que funciona. Y en vano no vivimos esta cuarentena. Por eso se aplicará un análisis de teletrabajo para el personal administrativo y por el bienestar y salud de nuestros colaboradores y familias certificar el sistema de seguridad y salud en el trabajo.